Es una ampliación del que ya se está desarrollando por el desempeño de estos magistrados, ¿no? Y poniendo como ejemplo la suspensión de las elecciones de San Juan y Tucumán, ¿no? Porque consideramos que fue un fallo político porque tuvieron el tiempo suficiente, casi un mes, tuvieron dormido el expediente y justamente tres días antes sacan este fallo que lo único que hizo fue suspender las elecciones recién para analizar sin merituar el daño que causaba en estas dos provincias suspendiendo el acto tres días antes de las elecciones. A todos, ¿no? Porque no fue únicamente el daño al justicialismo sino a todos los partidos políticos, por supuesto la que impidió a la ciudadanía que eligiera libremente quién iba a conducir los destinos de estas provincias, ¿no? Diputado, ¿y por qué no se afirmó antes el tema, por lo menos por parte de los diputados de San Juan, el tema del juicio político a la Corte Suprema? Se analizó, se analizó en el seno del bloque, porque esto ha surgido en el seno del mismo bloque, quien encabeza el pedido es el presidente del bloque, se analizó en el bloque y se decidió hacer esta presentación que ha ingresado en la mañana de hoy, ¿no? Ahora, ¿cómo siguen los plazos? ¿Cuándo tienen que hablar? Me imagino los diputados exponer esta situación. No, esto pasa y se comienza a analizar en las comisiones respectivas, ¿no? Pero creemos que es el paso porque, bueno, estos antecedentes no le hacen muy bien a la política y menos todavía al máximo órgano judicial, como es la Corte de Justicia.